¡Líder, líder de la cuncia! Para todo América Simplemente somos Creatores del sentimiento A ti y su grupo ¡Líder, líder de la cuncia! ¡Epa! ¿Y sabes que por tu amor voy a llorar? No voy a llorar por ti ¿Por qué me pagas de tu mar? Y yo me iré sin nada Para nunca verte más Te olvidaré, te olvidaré Te juro te olvidaré Y yo me iré sin nada Para nunca verte más Te olvidaré, te olvidaré Te juro te olvidaré Nadie te amará como yo Sufrirás Llorarás con mi amor Te quedarás solita Vas a llorar por mí, no es de pagar Me rogarás que vuelva Pero tarde ya será Te quedarás solita Vas a llorar por mí, no es de pagar Me rogarás que vuelva Pero tarde ya será Y seguimos conquistando corazones Por toda América Le pide En la cuncia ¡Eso! Sabes que por tu amor voy a llorar No voy a llorar por ti ¿Por qué me pagas de tu mar? Y yo me iré sin nada Y yo me iré sin nada Para nunca verte más Te olvidaré, te olvidaré Te juro te olvidaré Y yo me iré sin nada Para nunca verte más Te olvidaré, te olvidaré Te juro te olvidaré Y nos vemos Argentina, Chile, Brasil, Perú y todo Bolivia ¡Eh, eh, eh, va! Te quedarás solita Vas a llorar por mí, no es de pagar Me rogarás que vuelva Pero tarde ya será Te quedarás solita Vas a llorar por mí, no es de pagar Me rogarás solita Me rogarás que vuelva Pero tarde ya será Fuiste mala Muy mala por mí, pero te olvidaré Te quedarás solita Te quedarás solita Vas a llorar por mí, no es de pagar Me rogarás que vuelva Pero tarde ya será Estudio Te quedarás solita Te quedarás solita Vas a llorar por mí, no es de pagar Me rogarás que vuelva Pero tarde ya será Estudio Fuere 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 ¡Suscríbete!